Esto se llama siempre y esto viene mi disco nuevo ¡Woo! ¡Queremos manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos con las palmas! El tiempo ha pasado en formas rápidas Bajo un cambio constante de procesos y situaciones Un poco lógico más, después de todo Estar para el lado, apuntando y estallido Adelante de su barrio cometido Quiere con la cual luchamos Es muy fina que no somos solos Lo más extraño es que todo en esta vida Tiene un porqué, ni un corazón de ser Nada es por coincidencia El tiempo todo con casualidad Pienso en todo lo que ha pasado En los procesos buenos y en aquellos manos La produce al contra de ser Como Obama y el mismo Debido a la respuesta que en todo lo puedo La gente de la carta aprende cada día ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo pensar? Si está en su tiempo En el imposible Conozco En todo lo que ha sido En todo lo que ha sido En todo lo que ha sido La inteligencia Está para estallar ¡Para más más fuerte! ¡Sí! Simple, simple, increíble, magnate Nunca desmayes Simple, simple, increíble, magnate Nunca desmayes ¡Ay! Muy bien Oh, qué Oh, qué Oh Ba, ba, y ba En estos años de aprendizaje Todos siguen un día lleno de las voces Y sonias de avanzar Incluso siento que en un día me sentía un poco poco de la lía Es sencillo poderse pensar que he obstinado Mirando a otro chico, mira Haciendo 80 grados He apostado en la luz que me sentía contigo El sentido de la rosa Hoy tú lo he dado a otro Es de verdad mi vida A Dios que he dañado Pido perdón Otra vez te entiendes Esperas a ti voy Con esto en el día Todo todo es fuego Maneras Marchando al nuevo entorno Con esto en la ventura Donde he sentido Absoluto No soy una persona Lleno de los lagos Si me los puedo cumplir Si ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Sí! 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 Simple Oh, simple Increíble Imaginable Tú nunca desmayerés Simple Simple Increíble Nunca desmayeré Nunca desmayeré Nunca desmayeré Nunca desmayeré Nunca desmayeré Nunca desmayeré Para ti señores ¡Aplauso!